Música Muy buena gente Youtube, estamos en Uncharted 4 Capítulo 17 Vamos por el capítulo 15 Seguimos por donde lo dejamos Aquí Acabando de descubrir esta zona Vamos a buscar cositas Nada ¿Dónde está todo? ¡Ladrón! Vale Todo muy raro Vamos Un poco más Lo siento ¿Qué? Estás pisando a mal Ah, cierto Arriba Muy bien Vamos arriba Me alucina que las escaleras estén intactas Oye, oye Que nos vas a agafar Vamos Lo que decía ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde? Ahora que Por aquí Por aquí Por aquí he entrado Por aquí Un empujoncito Me encantaría Vamos ¿Listo? Listo Sube Bien Muy bien He encontrado algo Atrás No hay nada No hay nada No por aquí Voy a vistas Voy a vistas Algo así Vamos ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a Nueva Devon? Pues Un par de horas Depende de lo que nos topemos por el camino ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡Muévete! Me he caído ¿Dónde estás? Aquí abajo ¡Vamos! Dios, ¿por qué poco? Algo me dice que se han hartado de nosotros ¿En serio? ¿De dónde te sacas eso? ¡Ah! ¡Vaya hostia! ¡Nafan! ¡Nafan! ¡Arriba hermano, nos vamos! ¡Hay que irse! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Nada, así no Un, dos, un, dos, arriba ¡Ah! ¡Ahí que se parte! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No frenes! ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Por qué locura! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nafan! ¡Vámonos! 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 ¡Sigue corriendo! ¡No pares! ¡Bien! ¡Sortenos! ¡Gracias nada! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sube! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Probemos de acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Probemos de acuerdo! ¡Qué alegra volver a verte! ¡Vale! ¡Mango! ¡Mango! ¿De qué estás hablando? Es mi palabra de seguridad. ¿Siempre eres tan listillo? ¡Shh! Tengo mis momentos. Ya. Tu hermano y tú habéis demostrado ser los cazatesoros más competentes. ¡Gracias! ¡Lástima que no estemos en el mismo bando! Bueno, aún... Estamos a tiempo. ¿Confiar en un Drake? No volveré a caer en eso. Aún podemos hablar... ¡Ole, Sam! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso ha sido... Mas duro de lo que esperaba. Y ahora... Mejor me largo. A estas alturas... ¿Crees que voy a manejar que os vayáis? Este... Es uno de los capítulos que más me está gustando. Sería lo más inteligente Venga ya, Nadine, ¿en serio? Ya sabemos lo fuerte que eres, pero... ¿Somos dos? ¿No creéis que mis hombres están llegando? Solo tengo que entreteneros Si nos mato primero Bueno, pues, lucharemos ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Suscríbete! ¡Ah! Esa es rápida, pero no tanto. Olvídate de ella. Larguémonos antes de que... Obvierta. ¡Eh, eh, eh! Haced el favor de tranquilizaros, ¿vale? Vaya, qué interesante. Ya ves. ¿Samuel? ¡Bajad las armas! ¡Todos! No. Raid, está acorralado. No te preocupes por él, Nanin. No es de los que matan a sangre fría. No es su estilo. ¿Vas a jugar de su vida? Pues adelante. Dispárale. Sam... Si yo muero, vosotros también. ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Así? Sam, baja el arma. Te lo invierto. ¡Hazlo! ¡Se acabó! ¡Alto el fuego! ¡No disparéis! ¡Bájala! Se acabó. ¿Vale? Se acabó. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué iba a decir? No le creía capaz. Samuel. ¿Estás bien? Sabías que esto acabaría por pasar, eh. Venga, tío. Venga, tío. Ya nos tienes, cálmate. Eres un hombre de negocios. Hagamos un trato. ¿Un trato? Sí. Me muero por escuchar tu propuesta. ¡Eh, tranquilo! Adelante. Adelante, soy todo oídos. ¿Quieres encontrar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y os perdono la vida? Sí. Y... un pequeño porcentaje. Es gracioso este tipejo. Lo suficiente para comprar... su libertad. ¿Su libertad? Nathan... Sí. Cumplió su condena. Nuestra condena. Y al tío que le sacó, Héctor Alcázar. Sam le debe mucho dinero. Vaya. ¿De qué cojones hablas, Nate? Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina hace seis meses. ¿Qué dice? Soy yo el que sacó a Samuel. ¿Qué...? ¡Ah! Joder. ¿Qué te contó? Sam. ¿Qué historia te inventaste? ¿Alcázar? ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Mentiste a tu hermano pequeño? Perdemos el tiempo. Un segundo. Dios. El asunto es, Nate. Que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Seguí encontrando callejones sin salida. ¿Sabes? Y me enteré de que nuestro querido Samuel Drake, toda una autoridad de Avery, seguía vivo y más o menos bien. No hubo ninguna fuga. Soborné al alcaide y tu hermano salió por la puerta principal. Se pasó dos años rastreando la segunda cruz de San Dimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo todo conmigo. No. ¿Que sí? No es mentira. No. Sam. ¿Estoy mintiendo? No me lo creo. Sam. Ay Dios, no. No. El tesoro de Avery era nuestro. Siempre fue nuestro. Dejé mi vida por ti. Mira, mira, Nate. Por si te sirve de algo, también me la jugó a mí. Desapareció a lo Houdini, fue a por ti. Y a por el viejo para seguir la búsqueda. Y para ser sincero, Sam, eso me cabreó. Pero, ya sabes, está olvidado. No te lo mereces. ¿Tú sí? Somos una panda de ladrones que meten el hocico donde no deberían. Raif. ¿Qué? Haz lo que quieras, pero acaba. O lo haré yo. ¿Ya habéis oído a la dama? Si te saltas una pista, puedes despedirte del tesoro. Tú lo has dicho, encuentras callejones sin salida. Asúmelo, Raif. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Necesito a Sam. Espera, cometes un error. Rey, no me escuches. ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Elena! Nate. ¡Eh! ¡Nate! Bueno. Ahí está. ¿Quién narices vive aquí? No tengo ni idea Pero sin duda es la dirección Llevo unos días estudiando el sitio No hay nadie Y aquí estamos ¿Otra vez el niño? Este sitio es enorme ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero busquemos la manera de entrar Vale, vamos ¡Ayúdame! Vale, seguimos Vamos, Nathan Aterrador ¿No hay nada? Nada más Puerta Vamos ¿Qué hace aquí esto? Vaya Es una especie de sarcófago Ya Fíjate Todo esto está lleno de sarcógrafos Digo, de sarcófagos Sam Esto es de verdad ¿Pero qué sitio es este? Bueno Aperigüémoslo Si pudieras ir a un lugar del mundo ¿A dónde irías? ¿Dónde sea? Dónde sea Vale Vale, a ver Vamos allá India Sí, visitaremos el Takuha Y venga Unión Soviética Vamos a Moscú Ya, puede que sea un poco difícil entrar Siempre he querido ver la Plaza Roja Probemos otra vez Y giramos Inglaterra Claro, molaría ver el castillo de Windsor ¿Verdad, Sam? Eh, a mí no me mires No es culpa mía que tú no hubieras nacido Tampoco es que me acuerde mucho, de todas formas Y tampoco mola tanto Ajá Vale La última Brasil Eso sí que mola Hay un montón de sitios por descubrir en la selva Y un montón de tribus misteriosas con dardos envenenados Oh Henry Avery Oh ¿Qué tienes ahí? Esto es nuevo para mí Y para mí Pero Es la letra de mamá, seguro Manos arriba Y despacio No hay que ponerse así ¿Qué es lo que tienes? ¿Quién es? Sigue apuntándome a mí Dame mi diario Vale, vale Vale Lo siento, Nazan ¿Y ahora qué? Ahora Esperaremos A la policía Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papelita Para Menuda molestia arruinar la vida de dos críos Es... No quiero tener que dispararte Venga señora, no hemos roto nada Ni robado, ¿verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos Dejé que se vaya a él Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre Él no tiene nada que ver con esto ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía No De vuestra madre Decís Ese diario era de nuestra madre Sois los hijos de Cassandra Morgan ¿Hola? Dios mío Casi os pego un tiro Aún puede pasar ¿Podría usted...? ¿Le importa? ¿Conoció a mamá? Trabajaba para mí Como ya habréis visto Soy una especie de coleccionista Eso es quedarse algo corta Ya ves Entonces ¿Mamá era su traductora? Vuestra madre Era la historiadora más brillante que he conocido Podríamos haber conseguido tanto juntas Pero enfermo Lo siento No Está bien Pasó hace mucho De todos sus descubrimientos Este habría sido la joya de la corona Sig parvisman La grandeza nace de pequeños comienzos El lema de Sir Francis Drake Sí, el latín y las figuras históricas Hablábamos de eso a la hora de cenar Éramos una familia peculiar ¿Os contó alguna vez sus teorías? Acerca de Sir Francis Drake y sus herederos Sir Francis Drake no tuvo ningún heredero Esa Es lo que dice la historia Pero nosotros no estábamos de acuerdo Descubrir los secretos del viejo pirata Es una aventura que jamás viviré Hay muchas cosas que jamás viviré Perdonadme Son parloteos de mierda Toma Esto es tan vuestro como mío ¿Quién sabe? Quizá algún día podáis terminar lo que ella empezó Bueno, ¿y...? Nos hemos librado, ¿verdad? Me ocuparé de la policía ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir Sí Venga Gracias Siento el estropicio Venga, Nathan Vamos ¿Está bien? Dios Me lo imaginaba No, 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 no ¡Ey! 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 Sam Señora Policía ¿Está bien? Espera Hay que hacer algo Sí Largarnos cagando leches No podemos dejarla así No podemos hacer nada por ella Tenemos que correr Si la policía nos encuentra aquí estaremos Señora ¡Nathan! Hay que irse Ahora mismo ¡Mierda! ¡La ventana! ¡La ventana! Tú mira arriba Tú ven conmigo ¡Deprisa! Espera Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Suscribiros Y darle a like ¡Adiós!